Pepe, bájate, bájate ya. ¿Te da miedo? Bájate ya, bájate ya. Antes de tirarme. Algún día va a haber una desgracia con esta broma. No, no, no. Es que he tenido que firmar como que yo me hacía responsable. Hombre, claro. No la cierres, no la cierres. No la cierres. No la cierres, Pepe. ¿Qué broma tienes, macho? No la toques. No la cierres. No la cierres que la lías, ¿eh? Que un día esto va a acabar mal, ¿eh? ¿Y ahora qué hago? Un día la broma acaba mal. ¿Me tiro pa' dónde? ¿Pa' dónde? Cuidado, cuidado. ¡Me seguiré, me seguiré, me seguiré, me seguiré! Cuidado, cuidado. ¡Me tiro pa' allá! ¡Adiós! 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 Gracias.